¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy, como veis en el título del vídeo, vengo a traeros el pedido del catálogo número 12, creo recordar. Y tengo las cosas aquí, no va a ser un unboxing, puesto que ya tengo la caja abierta para ver si venía todo correctamente. Y me llegó esta mañana y es que no me he podido aguantar las ganas. Así que si tenéis ganitas, igual que yo, de conocer los productos que hay dentro de la caja en esta ocasión, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Los precios, como siempre, los voy a dejar en la caja de descripción o bien por la pantalla, ¿vale? Yo creo que más bien en la caja de descripción, porque creo que me es más fácil. Y nada, comenzamos. Hoy nos voy a enseñar solo los productitos. No hay ningún tipo de documentación ni nada, simplemente los productos, ¿vale? Aquí está todo. Y bueno, pues nada, comenzamos. Comienzo... Bueno, esto lo han metido, no sé ni por qué, es un plastiquito. Comenzamos con esta bruma corporal, es la Sun Sparkol, la Sensity. Está también la de lavanda y yo me creía que el botecito era más pequeño, pero cuando lo he visto me he quedado... Trae 202 mililitros y la verdad es que huele súper bien. Me imagino que la de lavanda, perdón, olerá un poquito más fuertecillo, porque ya sabemos que la lavanda tiene un olor más fuertecito. Como novedad en este catálogo venía este gel de mano, que es de fruta, y la verdad es que me encanta como huele. Yo soy muy de olerlo todo, pero ya lo había olido en el catálogo. Es el Reviving Fruit Infusion, es decir, que tiene infusión de fruta, y bueno, pues me encanta esta nueva línea, la verdad. Más cositas, a Javi en este caso le he cogido estos sprays, que bueno, si sois asiduas a mi canal, pues sabréis que él utiliza mucho este tipo de desodorante en spray, pero más que como desodorante, como body spray, es decir, spray para el cuerpo. Esta es la S8 Nike, es el desodorante en spray de la S8, que por cierto tiene la fragancia por ahí. Entonces, bueno, como sé que le gusta, además es que huele súper bien, pues se lo he regalado en esta ocasión. Yo me he cogido un bolso esta vez, he dejado de comprarme el pack wellness, no porque no me guste, ni porque no me haga efecto, sino porque, bueno, quiero descansar unos mesescitos y después, pues si veo que eso, pues seguiré con él. Pero de momento quiero paralizarlo un poquito, porque llevo un año y pico a piñón, y bueno, ahora mismo quiero descansar. Entonces, también ese dinero que utilizaba en el pack wellness, pues lo utilizaré para comprarme algunas novedades y eso, para también poderos enseñar. En este caso, bueno, tenía ganas y me hacía falta un bolsito para diario y me he cogido este, que es el que lleva doble solapa. Os voy a enseñar, porque la verdad es que es súper mono. Esta sería la primera solapa, ¿vale? Y luego, bueno, tiene aquí, esta es la que le tengo puesta, ¿vale? Vamos, venía con la beige, pero al abrirlo, lo he cambiado y he puesto esta. Es un formato broche, ¿vale? Tiene así el cierre y aquí tiene tres broches más, ¿vale? Aquí en el lateral, como veis, que se quitan y se pone la otra solapa. Creo que está súper bien. Si lo queremos más formalillo, pues ponemos esta y si lo queremos así más informal, pues ponemos la otra estampada. Tiene su correa, ¿vale? Para colgárnoslo y aparte, bueno, pues esta es la capacidad que tiene. Ahí lo podéis ver. Además tiene una cremallera. Me parece que la calidad de los bolsos de Oriflén es súper buena. El material es polipiel, es decir, que no es piel verdadera. Así que, súper bien. Y costaba 24,99. Quiero recordaros, 24,95. Por otro lado, tengo este concentrado que es el Radiance Booster. Es de la gama Optimals para todo tipo de pieles. Es el nuevo que salió en el catálogo 12 y es en formato gotero. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Es un botecito que, bueno, esta solución la podemos utilizar tanto combinada con nuestra crema habitual hidratante como sola. Directamente, bueno, pues... Bueno, tengo entendido que esta no se puede utilizar sola. Creo que hay que utilizarla. De todas formas, lo pondré por la pantalla en un comentario, ¿vale? Pero creo que esta solo se puede utilizar combinada con nuestra crema hidratante. De todas formas, aquí pone como se hace. Sí, creo que es combinada con la crema. ¿Vale? Ahí creo que está. Si esto quiere enfocar. Más cositas. Me he pedido también, para mí, el serum nocturno de Leo para las puntas. Bueno, para el pelo. Es el hidratante y reparador efecto noche con aceite precioso. Vamos, con un montón de aceite. Además, huele súper bien. Creo que salía 9 euros o 8 y algo. Me encanta el envase. Está súper chulo. Y huele genial. Tiene varios aceites. Voy a ver si lo pone por aquí cuáles son. A ver, a ver, a ver... Si encuentro... Aceite capilar. Aplicar dos o tres gotas... No, no pone los aceites. Pero vamos, que tiene una combinación de muchos aceites súper buenos para el pelo. Se supone que es no graso. Y, bueno, pues eso. Que sirve para reparar durante la noche el cabello. Ya lo estaré probando y os contaré. Por aquí sale un serum también para las puntas. Para las puntas abiertas, en este caso. ¿Vale? Que es de la gama GX Advanced Scale. Es el Ultimate Repair. Como os decía, tiene también fitonutrientes. Y ya os digo, es el... Para puntas abiertas. Yo utilicé el de la gama anterior y la verdad es que me encantó. Este es el botecito. Es de cristal. Y contiene 30 mililitros. Pero vamos, que está súper súper bien. Además, también huele muy dulce, muy rico. Aquí está. En este caso os enseño otra de las novedades. Que es el esfoliante de coco. Contiene agua de coco. Y las partículas son naturales. Está... Bueno, pensaba que el envase iba a ser más grande. También os lo digo. Pero bueno. Contiene 75 mililitros. Que creo que también... Bueno, pues para probar no está tan mal. Me quedan tres productitos más que enseñaros. Esta es la guía para hacernos... La guía facial. En este caso, pues para hacernos las cejas. Para aplicarnos sombra. Para hacernos el delineado. En fin, ahí nos ponen algunas imágenes. Cómo podemos utilizarlo. En este caso, por aquí. Esto de aquí es un serum facial antimanchas. Dice que es iluminador. Y ya os digo, es con complejo LumiLight. Y es este de aquí. Estoy pensando en haceros un vídeo con los recomendados de marca. En este caso, bueno, pues he pensado en empezar con Oriflaine. Que es la que... La marca que yo más controlo, entre comillas. Entonces, bueno, pues... Creo que el próximo vídeo que grabe, pues será el de los recomendados de Oriflaine. Y lo voy a dividir en dos categorías. Una que será la de tratamiento. Que bueno, pues meteré cuidado facial, cuidado capilar, cuidado corporal, etc. ¿Vale? Y otra será maquillaje. Y ya meteré, pues, los productos que yo más recomiendo de maquillaje de Oriflaine. ¿Vale? Entonces, bueno, pues... Ya próximamente lo veréis. Y bueno, ya para finalizar, que como veis, pues ya no hay nada. Os enseño que con este pedido nos regalaban una barra de labios. En este caso es la que llevo aplicada. Que como veis es un tono rojo precioso. Y es de la colección 5 en 1 Color Stylist Lipstick. Mi tono, o bueno, no sé si a todas es el mismo tono. Yo creo que sí. Es el London Red 30670. Nada, que hoy no quiero enfocar la cámara. Bueno. Es este envase. ¿Vale? De The One. Ahí lo veis. Y es, como os decía, este tono no son mates. Son con satinado. ¿Vale? Ahí lo veis. Me he delineado un poquito los bordes. Porque al no ser mates, pues... Pues digo, vaya mal que se salga o algo y no es plan. Y bueno, pues nada. Un regalito que está muy bien y me ha enamorado. Y nada más. Pues este, como veis, es labial. Y estos son los productos que tenía que enseñaros. Espero que os hayan gustado, os haya servido este vídeo. Os haya servido este vídeo para conocer productos nuevos o relativamente nuevos. Y nada más. Os dejo por aquí, para aquellos que no estáis suscritos, para que os suscribáis. Y por este lado, un vídeo recomendado, por si aún no lo habéis visto, pues que lo veáis. Y nada más. Un besote enorme. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!